buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube en este momento tenemos una nevera de la marca centrales radiografía de la marca centrales el cliente nos dice que se le llevaron la tarjeta para reparar y resulta que el señor desafortunadamente no volvió o no le respondió por la tarjeta entonces aquí les voy a enseñar cómo montar una como hacer la conversión de un sistema del sistema digital o una tarjeta digital aún a un sistema análogo sin tener la tarjeta solamente con el plan usted algún día se le va a presentar que van a encontrar una una nevera que se les llevaron la tarjeta y no se la volvieron a traer eso puede ocurrir muchas veces entonces les voy a enseñar qué es lo primero que vamos a identificar lo primero que vamos a identificar es el diagrama eléctrico que les voy a enseñar algo sobre esta nevera aquí en la parte de acá vamos a encontrar todo lo que nos refiere a esta nevera no lo que es es un que reverente utiliza la corriente nominal la por la por la 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 el la capacidad en este caso pues estamos encontrando la referencia del modelo ahí podemos ver el modelo y aquí vamos a encontrar el control de temperatura entonces que vamos a hacer como este control de temperatura también se lo llevaron porque para al llevarse la tarjeta ya en el control de temperatura este control de temperatura lo vamos a reemplazar por un control de temperatura normal o sea un sistema análogo si lo vamos a comprar de las mismas madres centrales entonces vamos a colocar aquí vamos a colocar el control de temperatura ya desde aquí vamos a empezar luego nos vamos en la parte de atrás en la parte de atrás vamos a encontrar el diagrama eléctrico entonces qué es lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer vamos a reemplazar cada una de las partes cada una de las partes que estaba compuestamente la tarjeta porque que la señora le dejaron esta parte de vacía acá atrás se le llevaron la tarjeta entonces lo que ama vamos a colocarle un temporizador de la marca centro tengo temporizador aquí que yo lo utilizo como simulador no para darme cuenta si me da bien si no me cuenta cómo atraer en este caso pues en este caso estamos utilizando el el 1431 de la marca hace sí que también le sirve para la marca central es un temporizador el tm j35 b rb nosotros aquí normalmente le llamamos lo identificamos como como un un temporizador de la marca c que le sirve entonces que lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer es reemplazar cada una de las partes cada una de las partes que se compone la la tarjeta la tarjeta el diagrama eléctrico entonces empezamos desde aquí no entonces vamos a mirar si miramos bien acá vamos a mirar que o cuando nos hablan de o en la tarjeta vamos a tratar de o en la tarjeta el o significa que lo va al compresor si ya indicamos el o que el compresor la n significa la neutra y la d que vamos a mirar ahí significa la descongelación y vamos a encontrar la l que es la fase entonces lo que vamos a hacer solamente con el temporizador vamos a comenzar a reemplazarlo a reemplazar entonces entonces vamos si llega un simulador cuando yo le Hallle un simulador quiere decir un timer de segunda pues de segunda pues primero para que nos mire como nos quedó no siempre yo cargo un simulador ya entonces vamos reign y vamos a reemplazar cada una de las partes entonces según según el según lo que tenemos con el conocimiento que tenemos sabemos que el 1 viene siendo la fase Y el 3 viene siendo la neutra El 4 va para el compresor Y el 2 va para Resistencia a descongelación Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a reemplazar Cada una de las partes Y vamos a comenzar a reemplazar cada una de las partes Entonces ustedes pueden ver aquí Que vamos a comenzar a reemplazar Cada una de las partes de acá Cuando ya tengamos esto Entonces cada color Que vamos teniendo aquí Lo anulamos Y comenzamos a sacar toda la parte de acá O sea de esta parte vamos a comenzar a reemplazar Lo que es el diagrama eléctrico cada una Entonces como decíamos Como podemos ver El O que es el compresor Lo vamos a colocar en el 4 El O no La N la vamos a colocar la neutra La neutra donde iría Entonces iría en el 1 Y la 3 Que es la fase Iría en el 3 Porque el temporizador se identifica 1 y 3 Y la D Y la D iría en el 2 Porque un temporizador se trabaja de la siguiente manera 1 y 3 alimenta 120 voltios 4 va para el compresor Y 2 va para la resistencia Ese 4 que nos está alimentando También vamos a alimentarlo con el ventilador Para que trabajan conjuntamente lo mismo El resto de cableado pues lo vamos a dar así Ya Entonces ya con eso Les quería explicar más o menos Cómo podemos reemplazar Un sistema de De análoga digital En las marcas centrales Agradeciéndole a mis queridos amigos De mi canal de Youtube Es una idea que les estoy dando Para cuando se les presenta un problema De una nevera que no tenga tarjeta Mediante el diagrama eléctrico Podemos reemplazar Utilizando un Podemos utilizar en este caso Un temporizador Un temporizador Un Eh Ac En este caso le llamamos ac O también le llamamos el 14 14 14 14 14 14 14 14 Ahora me preguntaron los amigos De cambio Y cómo hace Bueno Ahora me preguntaron Bueno y para el control de temperatura Qué vamos a hacer Para el control de temperatura Como esta negra Tiene el control de temperatura En la parte de atrás En el control de temperatura También trae una tarjeta Afortunadamente también se la llevaron Entonces qué vamos a hacer Este control de temperatura El 4 Que va al compresor Lo vamos a traer el cable En la parte de acá Y aquí vamos a hundir Como el control de temperatura Va en serio Entonces lo vamos a hundir E instalar el control de temperatura En esta parte Ya mis amigos técnicos Ya sabrán cómo hacerlo Y ese Ya iría Al compresor O sea que aquí me va a apagar Y prender el compresor Y también me va a apagar Y prender el ventilador Entonces esa es la manera Como yo les quería enseñar A mis amigos de mi canal de YouTube Cómo podemos Hacerle una adaptación Si no nos han dejado la tarjeta Solamente con el diagrama eléctrico Le vamos a hacer la adaptación De una manera aceptada En este caso En este caso pues Habían venido varios técnicos Y le han dicho a la señora Que no conseguía la tarjeta Entonces Afortunadamente pues yo le dije a la señora Que le pedimos cambiar el sistema El sistema El sistema De no frost Al sistema Al sistema digital Pues la nevera Ya la probamos Y ya está trabajando Completamente bien Entonces Bueno Mis queridos amigos de mi canal de YouTube Agradeciéndoles por la atención prestada Esos son algunos conocimientos Que estoy repartiendo A los amigos técnicos En la dirección comercial Para cuando se les presente Una nevera Que Que hayan extravido la tarjeta Solamente con el diagrama eléctrico No olviden Si les gustó este video No olviden Darle Darle un me gusta Y suscribirse a mi canal De esta forma Les estoy colaborando Dándoles una idea De cómo Hacer el reemplazo Agradeciéndoles por la atención prestada